Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy os traemos un vídeo referente a FIFA 17 y no es ningún gameplay Hoy vamos a hablar, vamos a comentar las medias oficiales ya de los jugadores que forman parte de la plantilla del Deportivo de la Coruña Del Real Club Deportivo de la Coruña, el conjunto coruñés, el conjunto gallego, el conjunto del estadio de Riazor Que ya tienen los jugadores confirmados con sus respectivas medias Antes de nada, quiero aclarar un par de temas Subo este vídeo porque el Deportivo es mi equipo, para el que no lo sepa, es mi equipo Es mi equipo favorito y como la gran cantidad ya de medias de todos los equipos, tanto de España, Inglaterra y demás Ya son prácticamente públicas, ya están en muchos vídeos de YouTube Me he decidido a subir las de mi propio equipo porque me parece interesante Porque es una manera de también homenajear dentro de mi canal a este equipo al cual le tengo mucho cariño En otro punto, en otro punto, tengo que decir que esta información viene de un YouTuber en concreto Se trata de Big Z, el cual ha hecho públicas estas medias del Deportivo y de muchísimos más equipos de España y de Inglaterra Como ha sido anteriormente Esta información la ha publicado Big Z en su canal y yo la he tomado directamente de esa fuente Así que es de buen nacido el ser agradecido Así que yo desde aquí agradezco a Big Z que haya hecho públicas esta información Os dejaré el link de su canal para que os suscribáis Y que yo simplemente he cogido esa información sobre el Deportivo de la Coruña Que es la que a mí realmente más me interesaba Y os la he traído aquí en este vídeo en forma de cartas, ¿vale? Cartas de Ultimate Team Esas cartas de Ultimate Team han sido diseñadas también por uno de mis diseñadores Que se dedica a hacer diferentes diseños para mi canal Que es LuFIFA97 Y que ha hecho un grandísimo trabajo También se lo agradezco desde aquí Y que podréis ver a continuación También os dejaré el link de su canal para que os podáis suscribir Por si os interesa Así que sin más Vamos a dar un vistazo a ver cuáles son los jugadores más destacados Más importantes y con mejores medias de este Deportivo Para este FIFA 17 que está a puntito de salir al mercado Y comenzamos con los inquilinos Y comenzamos con los dueños de la portería del club blanqueazul Tenemos aquí a Germán A Germán Poroto Lux A Premis Lautiton Y a Rubén Martínez Son los tres porteros del Deportivo Y vamos a ir comentando un poquito acerca de sus medias Tenemos al Poroto Lux Con un 77 Que es el actual titular dentro del Deportivo de la Coruña Y que es una media Que nunca mejor dicho es un término medio De lo que ha tenido en FIFA 16 Porque la carta base Básica de Germán Lux Ha tenido un 76 de media Y después posteriormente EA Sports sacó un IF Sobre la carta de Germán Lux Por lo buen rendimiento que estaba teniendo a lo largo de la temporada Un IF Con una subida de 78 Por lo tanto Han optado por Tirarse ahí un poquito en el medio Y dejar un 77 De inicio Para el portero argentino En el otro caso que tenemos Es el polaco Titón El ex portero del Elche Y Stuttgart Entre otros equipos Que en comparación con la temporada pasada Baja un puntito Se sitúa actualmente con un 75 Y el año pasado En FIFA 16 Tenía un 76 Yo creo que esto va en base un poco Al descenso de categoría Que ha tenido Con el Stuttgart alemán A la segunda división alemana Y por último Vamos al caso más Más sangrante Por así decirlo Porque tenemos a Rubén Martínez Portorio de Rayo Vallecano Almería Etcétera Levante también Y que pasa De ser una carta oro En FIFA 16 Con un 75 A ser una carta de plata Con un 71 En FIFA 17 Así que una bajada Monumental Una bajada muy grande De media De cuatro puntos Nada más y nada menos Que ahora mismo Rubén el pobre Pues es el tercer portero Es la tercera elección La última elección De Garitano En el banquillo De Riazor Vamos con los defensas Con la línea defensiva Y aquí tenemos varios casos También un poco significativos Empezamos por Sidney Que es el jugador Con más media Del deportivo O sea En toda plantilla completa Es el jugador Más chetado Por así decirlo Del Deportivo de Coruña Con permiso Claro De Lucas Pérez Que era Era el jugador Bandera de este deportivo Y que se ha marchado Última hora Como bien sabéis Al Arsenal Al Arsenal Londinense Pues bien Sidney Media 80 Hay que tener en cuenta Que en FIFA 16 Sidney empezó Con una carta De 75 Y después Tuvo una subida De un 77 Sin serif Ojo Sin serif Una subida De su carta normal A 77 Pues bien Le han subido Otros 3 puntos Hasta dejarlo En una media De 80 Que para mi Está bastante bien Porque realmente Sidney lleva Un par de temporadas Haciendo Grandísimos Partidos En otro lado Tenemos a Juanfran Que tiene Un 78 De media Y que Ha subido 4 puntos Ha subido 4 puntos Porque en FIFA 16 Juanfran tenía una carta plata De media 74 Nada más Y nada menos Otro jugador También muy valorado Por EA Sports Y que ha subido Lo que os digo 4 puntitos Hasta llegar Al 78 Continuamos Con un nuevo fichaje Para la zaga Blanqueazul Se trata de Alventosa El ex jugador Del Málaga Que en un caso Muy similar También al de Juanfran Pasa de tener Una carta plata En FIFA 16 Con media 74 A un 77 Carta oro En este FIFA 17 También una subida Notoria De nivel En el otro puesto Tenemos a Rivas Que parece que ha perdido La titularidad En el deportivo Y por consiguiente Ha bajado un pelín Su rendimiento En el juego Porque su carta base Estaba cifrada En 77 En FIFA 16 Y llegó a tener Un IF Con media 80 Y ahora tenemos A Rivas Con 76 En FIFA 17 Así que Ahí se ha salido Un poquito Perjudicado El defensa central Deportivista Después tenemos A los laterales Que son Luisinho El portugués Que se mantiene Con un 75 Exactamente igual Que la temporada pasada Fernando Navarro También Tiene un 75 Pero en este caso Ha bajado dos puntos Ya que tenía Un 77 En FIFA 16 Y por otro lado Se mantiene Laure Con carta plata Igual media 74 Tanto en un juego En el 16 Como en el actual FIFA 17 Continuamos Con la línea De centrocampistas Que también Tienen cositas Bastante interesantes Para comentar Empezamos En el jugador Más destacado De esta línea Que es Pedro Mosquera El coruñés Que sube un punto En su media Parte de un 78 En FIFA 16 Para llegar A un 79 En FIFA 17 Un puntito más Para Pedro Mosquera Por otro lado Tenemos al costarricense Celso Borges Que sube Al 77 Porque Bueno Es una subida Entre comillas Porque Empezó FIFA 16 Con un 75 Y posteriormente Tuvo un caso Muy similar a Sidney Tuvo una subida De carta De media de la carta Pero sin ser If Subió directamente Al 77 Que es la media Que tiene actualmente Celso Borges En este FIFA 17 En otro lado Tenemos un nuevo fichaje Que es el turco Emre Cholak O Solak O como le queráis llamar Este jugador Procedente de Galatasaray Como veis Con media 77 En el anterior FIFA 16 Tiene una media de 75 Así que sube Otros dos puntitos También El jugador turco Faisal Fahir El franco marroquí También goza De una subida Y pasa de un 75 Y pasa de un 75 Igualmente A un 77 Es un caso Bastante curioso También Vamos con otro fichaje Más Carles Gil Procedente del Aston Villa Que igual que Enre Cholak E igual que Faisal Fahir Sube dos puntitos Y pasa de un 75 En FIFA 16 A un 77 En el actual FIFA 17 Bruno Gama También otro nuevo fichaje Un ex jugador Ya de deportivo Que estaba en el Dnipro Ucraniano No tenía carta En FIFA 16 Así que su Media Pues es la que es Que es un 76 Que también No está nada mal Después tenemos A Guillerme Otro fichaje El brasileño Procedente del Udinese Que en FIFA 16 Era carta plata Porque tenía Un 74 En este caso Sube un puntito Para llegar al oro Y ponerse con un 75 de media Y para terminar Tenemos A uno de los Capitanes del Deportivo Alex Bergantiños Que sigue siendo Carta plata Pasa de un 72 A tener un 74 Subida dos puntos Bastante interesante Y para terminar Borja Valle Que es un jugador Procedente del Oiedo Y que tampoco Tenía carta En FIFA 16 Por lo tanto Se queda con ese 72 Carta plata De inicio Y terminamos Con los Delanteros Posiblemente Los jugadores Más apetecibles De este Deportivo De la Coruña Junto por ejemplo Sidney Que también Está muy bien O Pedro Mosquera Que también Es un jugador Bastante interesante Pues bien Aquí Tengo que aclarar Una cosa Porque se ha Rumoreado Y al final Se ha confirmado Un nuevo fichaje En el Deportivo Ahora que el mercado Está cerrado Porque como bien sabéis Si los clubes Tienen fichas libres Y pueden acometer Algún fichaje Tienen que hacerlo En jugadores Que no tengan equipo Que estén en el paro Pues el Deportivo Ante la lesión De José Lu Ha firmado A un mítico A un jugador Que causó sensación En el Liverpool De Rafa Benítez Que es Ryan Babel El holandés Que luego después Ha tenido una carrera Un poco turbia Ha ido De más a menos Y que Jugará En el Deportivo De la Coruña Así que esperaremos A ver si finalmente Tendrá carta de última Y timo Pero en principio No la tiene A día de hoy No la tiene Así que los delanteros Del Deportivo Son los siguientes Empezamos con el rumano También nuevo fichaje Por el centro del Córdoba Florin Andone Que pasa de tener Ojo al dato Un 72 Carta plata En FIFA 16 A un 77 Carta oro En FIFA 17 Ha subido 5 puntos De golpe Esos goles Que ha metido En la segunda división De nuestro fútbol Le han valido Para convertirse En un jugador Muy apetecible Para este FIFA 17 En otro lado Tenemos a El sustituto Entre comillas De Lucas Pérez Que es José Lu Delantero cedido Del Stoke City Y que Se planta Con una media De 76 Y que sube Un punto Con respecto A FIFA 16 Ya que En el juego anterior Tenía un 75 En Como os digo En el Stoke City Inglés Y para terminar Tenemos A una de las sensaciones A uno de los Fichajes con más Ganas de ver Que tiene la parroquia De Riazor Un delantero Que es muy prometedor Y que Tiene muy buena pinta El colombiano Marlos Moreno Que Como bien sabéis Fue fichado Por el Manchester City De Guardiola Nada más y nada menos Y que lo ha mandado Cedido al Deportivo Para foguearse En Europa Pues bien Marlos Moreno Lógicamente no tenía Carta En el FIFA 16 Y comienza FIFA 17 Con una carta plata De media 72 Pero Tiene pinta De que va a tener Unas buenas stats Sobre todo En regate Y en velocidad En ritmo Así que Ojito con Marlos Moreno Para conjuntos De plata Para squads de plata Va a estar Muy Pero que muy bien Pues aquí termina Este repaso Sobre las medias Que tendrá El Deportivo de la Coruña En Ultimate Team En este juego FIFA 17 Que ya sabéis Bueno la demo Ya está disponible Para descargar Ya la hemos jugado En directo Aquí en el canal El juego saldrá El día 29 de septiembre Para todos Y Después Todos podremos probar A estos jugadores Tan apetecibles Sobre todo Alguno más que otro Pero Que A buen seguro Los aprovecharemos bien En el juego Simplemente comentar Como dije al principio Las gracias A Big Z Por hacer publicar Toda esta información A Luffy FIFA 97 Por hacer todo Este trabajo De diseños De cartas Y demás Todo esto Lo ha hecho él Y Pediros un like Si os ha gustado Si no os Como dice el gran Albert 2905 Si no os ha gustado También un like Comentarlo A ver que os parece Suscribiros al canal Si no lo estáis Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto En pao gasol Y de tapono Mi familia Es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva Gracias.